En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia sedienta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar ¡Grande Viejo! Para el más grande del mundo ahí En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia sedienta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar A poco que debotó Parado, parado La luz en cualquier gloria Parado, parado Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambleta Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo Parado, parado Parado, parado Por no venderse jamás Al poder enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo? La fama de presentó una blanca mujer De misterioso sabor y prohibido placer Él su amigo al deseo, Dios habla otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó Parado, parado, la dulce fue quien glorió Parado, parado, su sueño tenía una estrella Llena de oligambetas Y todo el pueblo cantó Parado, parado, nació la mano de Dios Parado, parado, su alegría en el pueblo Quiero de gloria este suelo Olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Y todo el pueblo cantó Parado, parado, la dulce fue quien corrió Parado, parado, su sueño tenía una estrella Y era de oligambeta Y todo el pueblo cantó Parado, parado, nació la mano de Dios Parado, parado, su alegría en el pueblo Rego de gloria este suelo Rego de gloria este suelo Rego de gloria Te quiero, Diego Te quiero, Diego Te quiero, Diego Gracias 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!